Aproximadamente empecé a los 9 años, al principio iba por diversión, ya después lo tomé un poco más en serio, fue cuando llegó mi entrenador Jesús Guerra, que él fue el que me ayudó a llegar a un nivel más competitivo. Al principio cuando me tomé el voleibol en serio, quise como ponerme una meta y fue llegar a una selección nacional, que ahora lo estoy logrando, gracias a Dios y al sacrificio de mis padres estoy acá, todo el apoyo que ellos me han dado, me ha dado muchas fuerzas para seguir adelante. Ser representante del Cantón de Corredores es algo muy emocionante, porque muchos de allá no tienen el apoyo, y bueno, gracias a Dios yo soy una de ellos, y bueno, tengo el apoyo de toda mi familia, de mis padres. Poder defender los colores de Costa Rica es algo tan emocionante, y gracias a Dios tengo la oportunidad y el orgullo de hacerlo. ¡Gracias!